Música Me siento muy feliz, muy contenta porque para mí esto es un gran escalón en mi vida que he logrado conseguir Y quiero agradecer primero que todo a mi madre que para mí ha sido un gran apoyo a mis hijos Que aunque con sacrificio ellos siempre están esperándome para compartir conmigo el poco momento que les puedo dedicar Yo le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi familia policial Me siento muy feliz por haber coronado un éxito más en mi vida Y invito a mis compañeras y compañeros a que sigan el ejemplo de muchos compañeros que estamos hoy coronando éxitos en nuestras vidas Y que mañana sean ellos los que sigan reforzando también esta institución policial Bueno para mí un poquito más de responsabilidad, mayor atención a la ciudadanía, ser un poco más humilde y trabajar con el pueblo Es el sentir de algunos de los 97 oficiales ascendidos en las delegaciones policiales Carazo y Masaya Como parte de un proceso que viene a fortalecer la cadena de mando de la Policía Nacional El comisionado general Horacio Rocha, su director general de la institución Durante los ascensos instó a las y los policías a seguir trabajando con y por las familias nicaragüenses Sigamos trabajando cercanos a la comunidad, que sigamos integrados desde la comunidad Para poder resolver y con la familia esos problemas que tanto agobian No es la policía por sí sola la que va a poder resolver estos problemas Por su parte, el guía espiritual de la Iglesia Católica en Carazo Nehuid Khalil Eslaquit reconoció la labor policial a 34 años de servicio La policía nace del pueblo, la policía es para el pueblo Y como reza también el himno de la Policía Nacional La policía está con su pueblo en las conquistas, en los dolores, en las luchas Y está profundamente arraigada en la base de la familia, la comunidad, las personas y la vida La Jefatura de la Institución Policial felicita a todos los y las oficiales ascendidos en grados policiales Recordándoles el temple, el servicio y el honor que deben mostrar en su trabajo diario En beneficio de la seguridad en nuestro país ¡Gracias!